Me borraché, y yo así borrachito te entregué de amor Esa cervecina que me da tome, fue uno de los testigos de nuestro querer Esa cervecina que me da tome, fue uno de los testigos de nuestro querer A tu mamacita le voy a pedir, que me desvijita para mí nomás A tu mamacita le voy a pedir, que me desvijita para mí nomás Mañana pasada yo también me iré, pero encargadita yo te dejaré Cuidado choletas que me pagues mal, y todo el pueblo sabe que yo soy tu amor Miren que están los más alegres, yo quiero ver la mano arriba de los que estamos alegres Hombres y mujeres, las manos arriba, levanten la mano, levanten la mano, levanten la mano, levanten la mano Para todos los priostes, a los priostes que han traído este lindo sonido, muchas gracias Muchísimas gracias a todos ¡Vamos! ¡Un año más en Pelicay! ¡Ale! 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 agorriendo, yo regresaré, goza, ecuador, goza, es bonito, trabaja y trabaja, ya me estoy cansando, pero así es de la vida, seguiré luchando, trabaja y trabaja, ya me estoy cansando, pero así es de la vida, seguiré luchando, para conseguir lo que ha llegado, para yo vivir, para mi familia, para conseguir lo que ha llegado, para yo vivir, para mi familia. Bienvenido mi gente bonita, esta es su fiesta, esta es su alegría. ¿Dónde están los amigos que le dicen, oye mijitrín, oye mijitrín, aquí no hay mandarín, ¿verdad? Pase la mano a los mijitrines, arriba, vamos. Para mí, lo nuevo, nuevo, lo nuevo al miacerito enamorado, para todos los dirigentes, mandarinano. ¡Listo! ¿Listo? ¿Estás ahí escuchando que te voy a cantar? Me pedido, movidito y bandido en pará. Pachanguero, bandidoso, parrandero, eres mijitrín, te soltero, mijitrín, te he cazado mandarín. Para el señor Rogelio Reyes. ¡Listo! En la fiesta no faltaba, con tu bórgale, dije, baila, baila, lindinica, chullapi, regueto. Goza, goza y aprovecha, porque ya te han vencasa, de soltero, picarín, te he cazado mandarín. Para el señor Rogelio Reyes, eres alcalde, presente señor, una gracia por su amor y su cariño. ¡Baila, bolito, baila! ¡Hágale bailar a su amor! ¡Vamos, Listo, vamos! De las carnes que probaste, la pechuga es la mejor, y por eso te he cazado, mi casado de aretas. Tu mujer te ha castigado con la olla y el sardén, y peor te da mijitrín, si no le haces mi distrín. ¡Baila, bolito, baila! Cacha, cacha y escucha lo que te voy a cantar, este vivo, bondidito y bandido es para ti. Pachadero, vanilloso, parrandero eres mi hijitrín, el soltero, mi hijitrín, el casado mandarín. ¡Baila, bolito, baila! ¡Baila, bolito, baila! Mi casado ya está Tu mujer te ha castigado Con la olla y el sartén Y peor te irá mi hit Si no le haces trinquitrín Cacha y goza Y escucha lo que te voy a cantar Este vivo movidito Y bandido es para ti Banchanguero, bandidoso, parramero Eres mi hit De soltero, mi hit, mi Te he casado, mandaré ¡Ay, sí, señor!